Esta es la historia de un robot homicida que es instructor de manejo y viaja en el tiempo por razones desconocidas y su mejor amigo es un buster parlante. En el capítulo de hoy, Tiburones Callejos. ¡Oh no! El Rey Cangrejo ha secuestrado a un presidente genérico de los Estados Unidos de América. ¿Quién podrá llorarlos? Bien hermano, hay que llorar a ese tipo. Sí, pero no podremos contra él solo. ¡Oh! Oye, hay alguien allá arriba, tal vez venga a llorarnos. ¡Oh! ¿A quién es ese extraño sujeto? ¡Qué mala chicos! Yo los voy a llevar. Yo vengo del futuro. Es hora de pelear. Bueno, vamos todos. ¡Uuuh! ¡Siii! Bueno, eso. Ya ni me acuerdo que iba a decir, pero era cool. ¿Qué, qué, qué, qué? Espera un momento. ¡Eso es aburrido! Nada es cierto, es cool. ¿Y de todo lo que los niños ahora piden? Yo creo que no. Además, las animaciones de Empey ya no son rentables. Así que largo. Bueno, ¿qué va a poder bilgar? Es una sorpresa. Cararechichi baila y piensa que es mejor que Cararechango. Cararechango es la estrella del show. Soy Cararechango. Siente como si fue un caer más grande que su de peso. En cada esquina de noche se encontrará. Soy Cararechango. Soy Cararechango. Soy Cararechango. Oh, odio esta porquería. Ay, a mí me gusta.